Ricky Martin, afamado artista latino de reconocimiento mundial, se presentó con gran éxito en Tampico trayendo su espectáculo One World Tour 2015, el cual estuvo repleto de sorpresas que hicieron inolvidable la noche de los fanáticos que asistieron al evento. Haciendo uso de un escenario espectacular, bailarines y juegos de luces, la fiesta comenzó en la Expo Tampico de la mano del cantante puertorriqueño. Conocido por siempre ofrecer un show magnífico que no deja indiferente ni al gusto más exigente, Ricky Martin se tomó un par de minutos para agradecer a sus fanáticos por su presencia, haciendo alusión a que cada que pisa nuestra tierra mexicana lo pasa excelente. El gran concierto, calificado por muchos como el mejor del año, se extendió más tiempo del esperado, dejando claro que en Tampico la gente ama a Ricky Martin, quien sigue siempre vigente en el gusto del público desde los ochentas, demostrando que la fiesta nunca termina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden dar like y compartir y quédense con nosotros porque este es In The Zone.